¿Me traes? ¿Me los trajo? Yo espero que los traiga Es muy raro que me coma dos goles en una misma jugada, es muy raro Tipo, si me comí uno... Puede pasar, puede pasar Che, ya dos o tres ya no No, eh, porque estabas haciendo el cacho antes No, claro, no Cuéntame el medio partido No, tampoco, tampoco Tampoco de contar partido por un gol Nada Uh, entonces si viene Leo es mi oportunidad de meterme a su partido Porque él lo va a arrancar a horario, supongo, ¿no? Ya que hay una cancha libre Es que son... Sé que juegas a Valeros Después no se va nada Un moncho me comió un hallazgo que estaba buenísimo ¿Qué estabas? Si, un terrabuz y estaba re rico ¿Terrabuzzi? Si Ahora quiero más Eso es un... Eso es un pecado a las naturales, amigo ¿A vos te gusta el Capitán del Espacio? ¿Lo conoces? Nunca lo probé Nunca lo probé Siempre me dijeron que estás para probar Es difícil Listo, hoy lo vas a probar No, no, no No, no, no Para bajonear es lo mejor Imaginate que iban a sacar una cerveza con gusto a ese alfajor Posta, ¿no? Si Decían que sí Que estaban preparando la cerveza ya para sacar Supongo que la habrán sacado, pero... Y es uno alfajor que en Capital mucho no gira ese... ¡Sus hiện! ¡Tres yep! ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Mefa, Fue! ¡Se puso el detrás. ¡Mefa, Fue! ¡Mafá, Sandy! ¡Puça allá! ¡Puça allá! ¡Puça! Parado, ruso, parado. Parado, ruso, parado, ruso, parado. Parado, ruso, parado. Parado, ruso, 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 parado, ruso, parado. ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la vuelta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buenas jefes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está suel acá, eh! ¡Pasamos, eh! ¡Eh! ¡Otro! ¡Ahí está bien! ¡Capitán Palmos! ¡Está abajo! ¡Aprolúc complicated! Ah, j**s. ¡Cae! ¡izing! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Cuidado, cuidado! ¡AlPOS! ¡Echi, echi, echi! ¡Ciñou! ¡Chile! 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 ¡Chile ¿Está listo? Está bien, está bien. Dale, dale. Dale ahí. ¡Solo! ¡Voy como vos! ¡Vos él! ¡Vos él! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Ey! ¡No hemos hecho detenido! ¡Me he hecho detenido! ¡Muy bien! ¡No le hacemos! ¡Comé, tomé ahí! ¡Dale! ¡A la defensa! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bomber! ¡Vení a atrás! ¡Papá! ¡Dali tenía! ¡Venelo.... ¡Venelo, pato! ¡Venelo, eliminó! ¡Venelo! ¡Venelo, venelo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Caminos! ¡Careen losников! ¡Comiré! ¡Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos! ¡Mueve solo! ¡Mueve solo! ¡Mucho! ¡Otra! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Vale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Atrá! ¡Dale! ¡Arco! ¡Dale! ¡Arco! ¡Dale! ¡Vamos rápido! ¡Vamos de ahí! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Bocho, Bocho, Bocho Vení de nuevo, vení de nuevo. ¿Qué? Mati, Mati. Me pidieron que vaya. ¡A ti, vale! Me dijeron, anda, 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 anda. Aparte al lado, ya me dijeron, anda, leí. Y hay alguna que se ve que no vio, pero están hablando de más, la verdad. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Re largo también. Falta un parque más. Sí. Permiso. Salva, salva. Salva, salva. Vivo, dale, dale. Vivo, dale, dale. ¡Salvado, curado, curado! ¡Dale, eh, come! ¡Claro, curado! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Cuidado, curado! ¡Claro, curado! ¡Claro, curado, curado! ¡Van, marcarlo! ¡Guayale! ¡Vale al pulso! ¡Vamos! ¡Van! ¡Ey, empieza! ¡Gracias! 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 Este es uno de ellos... ¡Partido de ida y vuelta! ¡Partido de ida y vuelta! ¡Qué atrevido! Cómo robás... Es lo que tengo que hacer... Sí, sí, todavía filmó ese partido. Sí, está más rápido que se puede. Bien. Bueno, ¿ahora está terminando bien? Sí, sí, sí. Amigo, tengo el primer partido, después, si se acuerdan, el partido de Galácticos, un golazo, pero un golazo. Te lo puede decir Pipo. ¿Golazo? Sí, sí. El chabón la agarró así como vino y se tiró una, no sé si fue chilena, tijera, no sé, pero le encajó tan linda el ángulo. ¡Oh, qué bebo! Es uno es amarillo. ¡Qué bueno, chica! Enseña, Leo, enseña. ¡Qué bueno, chica! Arco, arco, arco. ¡Gol! Arco, arco, arco. Arco, arco, arco. Arco, arco, arco. 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 Arco, arco, arco. 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 Arco, arco.